Ex representante a la Cámara, Heriberto Zanabria, muy buenos días. Muy buenos días, Aldemar. Un saludo muy especial a sus oyentes, al equipo de trabajo y periodístico. Nos cogieron con los pantalones en el suelo porque ustedes los congresistas hicieron un amplio esfuerzo, la bancada del Valle del Cauca, hay que señalarlo, para que se aprobara lo de Cali Distrito Especial. Y resulta que no hay un estudio de parte del gobierno de Cali. Es decir, cuando se proyectó, paralelamente de la administración debería estarse haciendo un estudio para ver cómo quedaría Cali. ¿Qué vamos a hacer con esto, doctor Heriberto Zanabria? Bueno, yo quiero primero saludar hoy a todos los oyentes del Distrito Especial de Santiago de Cali. Tenemos que implementar desde ya la cultura de Cali Distrito Especial. Ya no somos el municipio de Cali, desde el jueves anterior abandonamos esa condición de municipio y adquirimos la categoría, la denominación de distrito. Por eso, todos los habitantes del distrito de Cali, un saludo cordial. Igualmente, invitar a la administración del distrito de Cali, al consejo, al alcalde, para que se inicie la implementación de esta nueva categoría a través de la ley 16-17, que es la ley de distritos. Ahí está una serie de disposiciones que debe de comenzar a desarrollar, implementar el distrito de Cali a través de varias reformas que exigen su condición de distrito, como es una reforma a la hacienda pública municipal, a su estatuto tributario, a las finanzas públicas del distrito de Cali. Ser distrito no le puede significar a la ciudad mayores gastos, mayores erogaciones. Es reordenar las finanzas del distrito, refocalizarlas y, desde luego, darle preponderancia a la categoría que adquirió de ser una ciudad especial en tema deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios. Simultáneamente debe prepararse para hacer la reforma territorial y política. Es poder transformar, reagrupar las 23 localidades que hoy tiene la ciudad y que, en mi opinión, ya cumplieron su ciclo. Es una división política, administrativa y territorial obsoleta que lleva más de 30 años. Pueden reagrupar esas 23 comunas en 4 o 5 localidades. Y cada localidad va a tener su propia alcaldía local que va a reemplazar los 23 centros administrativos locales de integración, los Cali. Hoy en día los Cali terminaron siendo simplemente unas oficinas receptoras de recaudo de pago de algunos impuestos y de algunos servicios públicos, porque eso ya la gente también lo hace directamente en los bancos. Pero los Cali en sí que fueron creados hace 30 años como la verdadera descentralización y desconcentración y delegación de posiciones en la ciudad, pues, hoy en día no cumplen con esa misión. Y es reemplazar esos 23 Cali por 4 o 5 alcaldías locales que tengan su propio plan de desarrollo local, su propio fondo económico local, para que haya un desarrollo armónico entre la administración del distrito de Cali y la delegación que se le haga a cada localidad, la cual a su vez va a tener su Junta Administradora Local elegida popularmente, un alcalde menor elegido por el alcalde mayor de Perna que presente cada Junta Administradora Local. Estos son los desafíos que se tienen. Hay que internacionalizar la ciudad. La ciudad tiene que ser esa verdadera plataforma logística, empresarial, cultural, deportiva, de servicios de Colombia hacia el Asia-Pacífico. Esa plataforma internacional de Colombia hacia el mundo entero. Cali tiene que ser asociado internacional y eso se lo haga a la ley 16 y 17. Esta actual administración ya ha venido dando pasos importantes a través de una reforma administrativa que hizo, a través de estudios que venían lanzando, pero no nos podemos demorar 10 años como se demoró Barranquilla, o 10 años como se ha demorado Buenaventura. El ejemplo Buenaventura es el peor ejemplo a seguir, pero Barranquilla ha dado grandes pasos al punto de que nos está respirando en la nuca en niveles de desarrollo y crecimiento. Y si nos descuidamos, pues tenemos la amenaza de Bucaramanga que también viene creciendo a enormes pasos y Cali no puede seguir rezagada. Esa Cali del siglo XXI, la Cali que debe ser la ciudad internacional, como Barcelona, Miami, Ciudad de Madrid, Ciudad de México, y tenemos todas las condiciones para lograrlo. ¿Qué se necesita? Voluntad política. Solamente se necesita voluntad política. ¿Voluntad política de quién? Del alcalde de Cali. ¿Voluntad política de quién? Del Consejo de Cali, porque el Congreso y el Presidente de la República le cumplieron a Cali, se aprobó la ley, sancionaron la ley, y hoy tienen esa herramienta tan importante como es poder hacer de Cali ese Cali del siglo XXI. Así es, doctor Heriberto Zanabria. Los congresistas y el gobierno le cumplió a Cali en ese proyecto. Ahora falta que en Cali tenga voluntad política para hacer el estudio, presentarlo al Consejo de Cali y se apruebe para su implementación, que creemos le va a tocar al futuro alcalde, el que sea elegido en un año. De otra parte, doctor Heriberto Zanabria, ¿es cierto o no que usted presentó su eje de vida para ingresar al Consejo Nacional Electoral? Es cierto, desde el mes de marzo pasadas las elecciones, un buen grupo de congresistas del Partido Conservador me solicitaron aceptar a la postulación por parte del partido para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral. Ese es un proceso que apenas se va a desarrollar y esperemos que termine como Dios quiera. Esperemos que la suerte lo proteja y le den esa distinción de llegar al Consejo Nacional Electoral. Finalmente, doctor Heriberto, tengo una preocupación y usted debe conocer mucho más porque es legislador, abogado. Además, la sanción de la pérdida de curul de Albeiro Echeverri implica una sanción al Partido Conservador. Son tres sanciones, una de carácter económico, otra la pérdida de la personería jurídica y otra que no le permitirían presentar candidatos al Consejo de Cali. Eso llegó a la Dirección Nacional del Partido Conservador y hasta el momento como que se han quedado quietos, pero dura es la ley y es la ley. ¿El Partido Conservador no podrá presentar candidatos al Consejo de Cali? Bueno, eso es lo que se ha dicho. La verdad, yo no tengo conocimiento. La única versión que tengo es de un funcionario del Directorio Nacional Conservador que me manifestó que el Consejo Nacional Electoral había reemplazado la sanción de no presentar candidatos al Consejo por una multa, igual le había sucedido al Partido Verde y a otros partidos que en casos similares en otras ciudades importantes de Colombia habían sido sancionados con la no presentación de listas a las respectivas corporaciones en las elecciones inmediatamente siguientes a la conocación a la ocurrencia de los hechos. Pero no tengo una versión oficial. Es simplemente un comentario que escuché en uno de los pasillos del Directorio Nacional Conservador. No he tenido el mayor interés en esos casos y la verdad se me informó esto oficialmente que había sido reemplazada. Esa sanción por esa prohibición de presentar listas por una sanción económica. Pues es lo que establecen las faltas y sanciones que dice inscribir candidatos que no reúnan los requisitos o que presenten inhabilidades o incompatibilidades. Las sanciones son tres. La primera, suspensión de financiación estatal y o espacio en medios. La segunda tiene que ver suspensión de derecho de inscripción de candidatos y la tercera, cancelación de personería jurídica. Eso es lo que dice la ley, ¿no? La ley es la ley, tú lo has dicho. La ley se puede interpretar, se puede discutir, pero la ley hay que cumplir. Por supuesto. Muy amable expresantante, exrepresentante Heriberto Zanabria. Feliz día.